Bienvenidos a la mansión pirata, mi mansión. Bienvenidos a ver lo que hay aquí adentro. Cuenta la leyenda que el 4 de octubre de 1587 llegó a Mazatlán el navegante inglés Thomas Cavendish y su tripulación, quienes se convirtieron en los primeros turistas en arribar al puerto para zarpar y convertirse en piratas y después poner en jaque a la corona de España. Un museo temático que encierra un mundo de fantasía y aventura. Ubicado en una finca inglesa en el centro histórico de Mazatlán, el espacio guarda el tesoro y te hará transportarte a la época donde los piratas y corsarios reinaban los mares. Así nos contó Eitan Libay. Pues aquí en la mansión pirata lo que pueden encontrar es exactamente la historia sobre la piratería aquí en el puerto de Mazatlán y en el mundo en general también. No solamente nos centramos a hablar sobre lo que pasa aquí, todo el mundo tiene que conocer toda la vida de los piratas en todos lados. Pero no solamente les contamos historias, ustedes van a poder encontrar verdaderas reliquias, verdaderos tesoros y verdaderos objetos y armas que se utilizaron en las batallas y en la vida del día a día de los piratas. Con su amplio conocimiento en el tema, los piratas guías narran con astucia las principales vivencias de los piratas que llegaron a Mazatlán y de los que navegaron por todo el mundo. La leyenda de cómo Cavendish, el capitán Cavendish llega y se posiciona aquí en estas aguas, llega a la isla de Venados y aquí espera para poder empezar a atacar barcos. Pero también otro muy importante es el origen del ya conocido combate naval de aquí de Mazatlán. Aquí también se les cuenta el origen de esa celebración y se les da detalle, detalle de qué se trata esto. La mansión pirata fue inaugurada hace unos meses y en ese tiempo personas de todo el país y el extranjero han acudido para darse cita con el pasado. Está ubicado en la calle Ángel Flores número 1114 en el centro y está abierto todos los días de 12 del día a 8 de la noche.